A tempranas horas del pasado viernes, un hecho violento se registró en el municipio de Vaní, donde empleados de la recién inaugurada tienda Jao protagonizaron una discusión dejando como resultado una víctima mortal. El fallecido fue identificado como Virgilio de Jesús Valdés Lara, Tocmi. Según se dijo, la discusión inició cuando Tocmi le había realizado un llamado a atención a uno de los empleados, quien sin mediar palabras, inició la violenta discusión para concluirla provocándole dos heridas de arma blanca en la región abdominal a Tocmi, quien falleció al frente de la tienda ubicada en la carretera Sánchez, kilómetro 1. Horas más tarde, se dio a conocer sobre el fallecimiento de una menor de edad del sector Los Barracones. La adolescente respondía al nombre de Frangelis Isabel Sepúlveda González, de 14 años, quien se quitó la vida legadamente porque había reprobado el año escolar 2022-2023, pese a los esfuerzos realizados. Intentó que durante la madrugada de ayer domingo, tres jóvenes perdieron la vida trágicamente al chocar el vehículo que conducía con un poste del tendido eléctrico en el distrito municipal Santana a la entrada del municipio Nizao. Al impacto, la jipeta Forex Florel, color blanco, se partió en dos, terminando con la vida de todos los que en ella transitaban en el momento. Los fallecidos fueron identificados como Francis Joel Martes Vázquez, de 28 años, Gregorio Veras Vázquez, de 27, y Brian Antonio Cordero, de 26 años de edad. Todas estas muertes registradas durante el fin de semana que acaba de concluir, ha preocupado a la población peorabiana por el nivel de violencia registradas en ellas.